Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a los nuevos SBCs Olvidamos a Bastian, Bastian hasta luego Compra tus monedas en fifacoin.com, código PUMUS 5% de descuento Y si quieres los mejores sobres fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Y vamos con Amine Harit, Gatos Negros, Maldición del Hombre Lobo Y luego tenemos Skrim, Milner y Skrim, Navas Vamos a ver que nos piden, los voy a completar, los vais a ver conmigo como quedan completados Y vamos a conseguir estas bestias Milner tiene muy buena pinta, Jesúsito, Navas, me parece espectacular con ese 72 de tiro Y bueno, a ver si tenemos suerte en estos Y Harit, pues ni tan mal, eh, 90 de ritmo, 88 de regate No era el que se esperaba de que ganase, pero bueno, ha ganado Y justo merecedor será, vamos a darle Bueno chicos, tenemos completada la primera plantilla De todos los SBCs que vamos a hacer La verdad me ha parecido cara cuando he entrado Y he visto, pues, que te piden, pues, 85 Pero oye, 60.000 moneditas Yo creo que es un jugador que, bueno Si sale IV no las valdría, pero Al ser coleccionista Tendremos que conseguirlo, chicos El Bastion es Bastiger Me gustaría llegar a una cifra de likes loca Y me lo haría Pero como sé que no vamos a llegar, pues no me lo acabaré haciendo Y seré un coleccionista sin una pieza muy clave de esa colección Y bueno, pues tenemos a Harit Vamos a ver un poquito las stats in game Bueno, hay presentación Es que en el de la Lick 1 No lo pusieron O sea, esto no lo pusieron No lo entiendo No lo entiendo, pero bueno Hubiese sido muy bonito Ahí está Harit La pinta la tiene A ver, el tiro ya para otro día Pero... No sé Este chaval Hubo una época que cuando lo pusieron de oro Salía a 24-7 Fuerza en la B Pero agilidad Muy bien Resistente Equilibrio bien Anticipación Lo que le baja es la potencia de tiro Es que es muy, muy básico Pero bueno Corre Y este FIFA ya sabéis Que si un jugador corre Y tu central no funciona Pues suficiente Vamos a por otro Bueno, ahora vamos con la de gatos negros Pero bueno, pues Yo no he puesto gatos Hemos puesto tres ligas Y ya está Poco más He hecho aquí el rombo mortífero De superjugadores El lateral este de superjugadores Y el otro lateral de superjugadores Aunque bueno, este me duele un poquito Pero bueno, tampoco nos vamos a rayar Entregamos Y tenemos un sobrecito de... Otra cosa que tampoco miro este año Sobre pequeños jugadores top de oro Bueno Nunca se saben los sobres que van a ser buenos O que van a ser malos Hasta que no se abren Así que Vamos a ver Vamos a por otra Bueno chicos Esta es la maldición del hombre lobo La verdad este Este delantero centro Se está convirtiendo como un lobo ¿No? Está saliendo mucho pelito por aquí Cuidado, ¿eh? Vale, dos únicos Todo plata He hecho tres links ahí arriba Y dos links aquí Y ya está Porque pedían 60 de química Tenemos 68 Bastante easy Y a ver que sobre nos dan Sobre pequeño Oye, con los sobres pequeños El que se lo inventó fue un máquina, ¿eh? Porque para regalar sobres Bueno, regalar entre comillas Porque esto en realidad lo estamos pagando Con jugadores que podríamos vender Eh, pero bueno Para ser un sobre de esto ¿Por qué pequeño? O sea, tú ibas al kiosco Y le decías al deskiosco No tengo 20 duros O un euro No me des un sobre Tengo 50 Dame uno pequeño Pequeño Y te decía al del kiosco Pues ya sabes Casi Bueno, chicos Pues ahora ya tenemos la plantilla De Jesúsito Navas Que la verdad Siempre soy un jugador que me ha flipado Así que ¿Cómo no me lo iba a hacer? ¿Cómo no me lo iba a hacer? Además piden aquí Pues, bueno Pues piden lo que piden Jugadores de la Liga Santander Uno Felipe Jugadores del equipo de la semana Uno Nuestra cosa El Albano, ¿no? ¿Es de Albania? ¿Es de Albania? Correcto Es que siempre he pensado Ese escudo era de Albania Pero nunca me he atrevido a decirlo Digo, porque seguro que lo dices mal Pero bueno En geografía Decente Y Luego, bueno Valoración 84 Química 75 Vamos con lo justo No hace falta lealtad Así que Muy bien Yo creo que como revulsivo Este Jesúsito Navas Que ahora veremos sus estadísticas Puede ir muy bien Este año corre Y Y no es lateral Y no es lateral Bueno Bueno Cuidado 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 Te aparece así en el campo Y dices Venga, hasta luego Ya has perdido el partido La imagen Como podéis ver Mal O sea Llevamos cuatro actualizaciones De gameplay Y Una Que es poner Que salgan las imágenes Ahí bien Vacío Espectacular La carta Muy bonita Este año Me gusta El fondo Bueno Pero la carta El diseño Espectacular ¿Veis? Aquí sí que se ve bien Vamos a ver Jesúsito Pierna mala Es demasiado diestro Es demasiado diestro Navas Pero bueno Oye Resistencia 99 Resistencia 99 Agilidad Yo os digo Que si os lo encontráis Por la banda Corriendo A este men Para pararlo Cuidado Porque agilidad La fuerza en la B Pero bueno Agilidad Equilibrio Bueno bueno Espectacular Espectacular Chicos Vamos a por otro ¿No? La verdad que Navas Me gusta Para Milner Tres plantillas De 85 Se ha venido Un poco Arriba No recuerdo el ritmo Creo que era 80 No 70 Se han venido Un poco arriba Pero Bueno No sé No sé Esta carta No sé por qué Me da Que la voy a usar Que la voy a necesitar Que va a estar rota Algo va a pasar Con esta carta Y por eso me la voy a hacer Porque en realidad Sale igual de precio Que es Bastiger Y por ahí Por ahí Pero bueno Yo creo que Si veo muchos likes Pues también haremos A Bastiger Esta es la plantilla Bueno piden un jugador De Inglaterra Que hemos puesto A Jordan Henderson Y bueno 80 de químico 85 de valoración Y 11 jugadores Lo típico chicos La entregamos ¿Duele? Sí Pero Nos dan un sobre ¿También es pequeño? No Este es Sobro Lo único Menos mal Vamos a por la de la Premier A ver Que nos piden Segunda plantilla Completada Esta sale un poquito Más cara Porque tenemos Que meter un IF Aunque bueno Es un IF de 84 Que vale ¿Cuánto me ha costado? Si consigo llegar a él 13.000 monedas Prácticamente Precio de descarte Un IF de 84 Chicos Este año Con el tema Con el tema De que no haya iconos SBC Los IF No se van a revalorizar Tanto Los de estos Pero yo Me los voy guardando Los que me salen Porque luego Pues pueden pegar Un petardazo Y cuidado Pero bueno El equipo Básicamente El PSG Y ya estaría Chicos Sigurdsson Y Moutinho Para los dos jugadores Premier League Y lo demás Pues Que pingue Pam Así que Entregamos Y nos dan Ojo Uno o más Jugadores De este DCP Coinciden Con otro De tus jugadores De plantilla Ah Vale Vale Que están En plantillas Vale Vale No Pero Los tengo Un primer propietario Para los desafíos Y los he enviado Al mazo de cambio Y ahora Volverán Vale 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 Ya estaba diciendo Eso está bien Que también sé Que los tienes En las plantillas Y nos han dado Megasobre Bueno Oye La cosa mejor ¿A qué nos darán En este? Oye Electro Único A lo mejor Nos dan uno De 50.000 Pues no Venga va Vamos a prepararlo Bueno chicos Pues ya tenemos La última plantilla Como podéis ver Pues Un jugador Del equipo De la semana Que es Dunk Jugadores del Liverpool 1 Henderson Repetimos Y bueno Tenemos a David Silva Tiago Coque por aquí Escondido Bueno Lo típico Para llegar a 85 Justitos Entregamos ¿Qué sobre nos han dado? No lo sé Así es Lo hemos visto antes Jugadores Electro Únicos Y tenemos A Milner Que bueno Sale con pose De fucker Así muy Pum Bueno Es lo que hay A ver A ver como sale ¿Saldrá haciendo el gorila? Porque bueno El hombre lobo Es más de hombre lobo Iba a decir Hostia No sale ni la imagen La imagen Pues bueno Sigue siendo mal Ahí estás Ha convertido Un hombre lobo Maravilloso Milner Y bueno Y bueno Pero ya os digo Yo tengo Tengo ese pensamiento De que esta carta Algún día Pues algo nos da Así que no sé No sé No sé Centros espectacular Los centros Cuidado 88 Potencia de tiro 93 La definición Para otro día Pero penaltis 99 Bueno Bueno Una cartita Que ya os digo Algún día va a valer Para algún desafío Alguna historia Y ahora ya sí Que sí Vamos a abrir los sobres Porque ya he perdido 200.000 monedas 230.000 Entre todos Así que no ha estado mal No más Más 300.000 300 y pico ¿No? Entre todos Sí 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 Lo has liado Lo has liado Bueno va Vamos al lío Chicos Sobre Pequeño De jugadores Top De oro Nada Y el que nada Ya sabéis No se ahoga Así que bueno Maravilloso No nos vamos a ahogar Porque nada Es muy de nada Ea Es muy de nadar A tope Poulsen Que este bueno Había salido también En predicciones De los scrim Ya para otro día también Vale Sobre de oro único Vamos a ver Abrirlos en orden Uy este sí ¿No? No 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 Imaginaciones mías Pumus ¿Qué te pasa? La medicación te está dejando un poquito tarado Ves colores Ves brillos Ves lentitudes No No existen Están en tu cabeza Es todo paranormal Esto es un caso para Iker Jiménez Estudia la mente De De un tarao Visceral Vale Mega sobre chicos Los sobres ya veis Es que Este sí Este sí No camina No camina chicos ¿Qué hay que hacer para que camine un muñeco? Bueno Rodrigo Que por lo menos se vende bien Bueno Me ha entrado la tos y tos de la emoción De que me sabe a un jugador Semi Decente Bueno Oye Vale Rodrigo Fernando Antes no lo guardaba Ahora sí En Culus y tal No 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 Fuera Vale Lo tenemos Todo Ya Sobre jugadores electrónicos Sobre pequeño Vamos a abrir el pequeño Que solo vienen tres únicos No entiendo la disposición En teoría van De peor a mejor Nada Este no ha brillado Tampoco No No brillan tío No No quieren salir cosas buenas Los SBCs Siguen sin dar amor chicos Matich Matich Que Cabeza Dios mío Aquí se me pegue Pero es que cuando amplia Pum Todo el perolón Loco Loco Por si acaso Que lo he visto En algún SBC Y de Paul También De Paul He dicho de Paul Pues que como nunca me acuerdo Si es de Paul O de Paul Pues nada Eh Y el último sobre chicos Con este Pues ya acabamos No voy a mirar Fíjate tú Ya me giro Eh Vacío Espectacular ¿Qué miras? Basura ¿Qué no miras? Basura chicos Nos sale Bardi Si esto es el mejor De 12 jugadores Pues imaginaos el resto El nivel Pues ahí está Platas Los platas Sabemos que vienen Este line es por si acaso Y Es que ninguno tío Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os hayan servido los SBCs Ya sabéis Dejad un like Suscribíos Comentad en los comentarios Lógicamente Y nos vemos En la próxima chavales Chao Chau 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 Chau